La pregunta es cuándo puede haber un gobierno en España, que yo espero que en el mes de septiembre, después de este periodo desde la última investidura fallida, haya habido reflexión por parte de los grupos políticos. Saben que el planteamiento del Partido Socialista ha ido girando para intentar aproximar posiciones con Unidas Podemos. Empezamos planteando un gobierno en solitario que no fue recibido por Unidas Podemos. Luego tuvimos la capacidad de articular una propuesta de gobierno de coalición que permitía por primera vez en España desde la República tener un gobierno en donde Unidas Podemos ocupaba una vicepresidencia y tres carteras ministeriales con competencias tan importantes como sanidad, vivienda, economía social, las carteras relativas al bienestar social, dependencia, la política de igualdad, que es uno de los corazones del Partido Socialista. Por tanto, se hizo una propuesta generosa, una propuesta completa que no pudo llevarse a buen término, puesto que fue rechazada por Unidas Podemos, como ustedes pudieron ser testigos en la legislatura. Eso al final nos lleva a tener que explorar otras vías, en este caso el acuerdo programático, que es nuestra propuesta, siendo Unidas Podemos nuestro socio preferente, como siempre ha sido, y por tanto le seguimos invitando a que se sienten para hablar de los problemas reales de la gente, de las políticas de vivienda, de cómo luchar contra la precariedad laboral, cómo evitar la brecha salarial o cómo posibilitar la emancipación de nuestros jóvenes. Eso es lo que nos tiene que unir como partidos transformadores, como partidos que quieren mejorar la vida de la gente y a partir de ahí se puede hacer un acuerdo de investidura, un acuerdo de legislatura, pidiendo también la abstención de los grupos de la derecha, Partido Popular y Ciudadanos, porque no queremos que el Gobierno descanse en el voto de los independentistas. Por tanto, esa es la propuesta que desde el primer momento el Partido Socialista, después de la investidura fallida, está trabajando, también reuniéndonos con los colectivos sociales para intentar recoger sus aspiraciones e incorporarla a ese documento, espero que durante este periodo haya habido suficiente reflexión y madurez política para que en el mes de septiembre se le pueda trasladar al Jefe del Estado la posibilidad de que la investidura pueda abrirse camino y podamos celebrarla sin la necesidad de repetición de lesiones. Ministra, dice que Unidas Podemos sigue siendo su socio preferente, habla de reflexión en septiembre, ¿por qué no le llaman ya en agosto? No, no, sino en septiembre. Digo, reflexión durante estos días, porque hasta la fecha no hemos escuchado Unidas Podemos un cambio de posición. Unidas Podemos, el último planteamiento que ha hecho, ha sido que querían sentarse, pero para hablar del Gobierno de coalición y retomar la negociación en el punto que se quedó, cuestión que ya no es posible porque evidentemente la posibilidad del Gobierno de coalición quedó rechazada y además durante todo ese debate y posteriormente a ese debate el propio presidente en persona así lo ha trasladado, se ha generado probablemente no la confianza necesaria para poder tener un único Gobierno y que nos permitiera que el Gobierno estuviera coherente, fuera cohesionado, no hubiera diferencia en las políticas prioritarias que tenemos que llevar a cabo, por lo que nosotros lo que proponemos en este momento es sentarnos para hablar de un acuerdo programático esta tarde o mañana si quieren, es decir, que no es nuestra pretensión, es sentarnos lo antes posible, pero insisto, tendrá que ser Unidas Podemos la que acepte sentarse a hablar de las políticas de las personas, de los problemas de la gente, de las soluciones futuras y a raíz de ahí comprometer el apoyo para la investidura o para lo largo de toda la legislatura.